Vine con la cámara chica, así que si hay viento, hay viento Se está despejando, se está despejando Vamos a poder hacer observación Y allá tenemos la luna Este vlog tendrá muchas cosas Porque no he sido capaz de editar a la velocidad que grabo Se entiende, ¿no? Y además haré un sorteo Sorteo en este vlog Pero antes de eso comencemos con la super luna Súper oscuro, pero quiero mostrarles porque Aquí hay super luna Y como les dije, no tiene ninguna gracia Estoy grabando ahí con mi otra cámara En el cenit no se nota la diferencia En el horizonte, por ilusión óptica, se ve más grande Pero es solo ilusión óptica, no se nota También tuve un... También tuve un gran encuentro Y para eso tengo que comentarte que Se van a construir tres grandes futuros telescopios El GMT, el ELT y el TMT Sí, muchas T, les encantan las T Y bueno, me junté con un chileno Que trabaja en el TMT, que es el telescopio de 30 metros Que se iba a construir en Hawái, pero que tiene problemas Y si no se logra construir ahí Se busca un sitio alternativo Y ese sitio alternativo es... Canarias Aquí queríamos que fuera Chile, pero fue Canarias Entonces yo le pregunté directamente a Ángelo Tárola ¿Por qué Canarias? ¿Por qué no se puede construir en Hawái? De hecho, esperamos que ojalá se pueda construir en Hawái ¿Por qué se decidió Canarias como sitio alternativo? No fue un proceso fácil Pero te voy a decir que uno de los parámetros Que más influyó Fue el interés de la comunidad científica Que está hecho desde el TMT De tener un telescopio de gran apertura en el hemisferio norte Comparto completamente esa razón Ser el único gran telescopio del hemisferio norte Suena bonito Tengo que decir que estamos aquí en un café Que nos tomamos un rico café de especialidad El café estaba espectacular El Blue Jan aquí en el centro de Santiago Oye, qué bacán que nos pudimos juntar Nosotros vamos a seguir conversando de la vida Pero voy a dejar las grabaciones técnicas Bien por el TMT Claro, y otra de las cosas que tengo que hacer, por supuesto Es trabajar Y aquí les quiero mostrar una de las cosas que yo hago Que es observación astronómica Para un público especial Es mi trabajo A mí me llaman para hacer este tipo de cosas Voy a llevar mis telescopios a un lugar y hacer observación Pero miren el cielo Tiene muchas nubes Llegamos Ya, en este momento me encuentro En el cajón del Maipo Ahora hay un grupo de niños A los que yo les voy a hacer observación astronómica Ya, los niños están en actividad Yo creo que se escuchan Y quiero mostrarles la vista Donde estoy Aquí va a ser la presentación Miren, ya dejamos todas las cosas listas Y esto es algo que encanta mucho Un láser verde Y aquí tengo mis telescopios Me encantan mis telescopios Ahí está el espejo Ya, acaba de terminar todo Ya aguardé Fue un éxito A los niños les gustó mucho Estaba esta sala absolutamente llena Ufff Hola Ricardo Aquí Javier Santaolalla Que estaba pensando en esto de ¿Te acuerdas que tú y yo prometimos Que íbamos a sortear un libro Allá por el mes de julio? ¿Te acuerdas? Bueno, entonces yo Yo le voy a poner un desafío a Javier Cuando salga el libro Vamos a buscar alguna forma Para hacer un sorteo Aquí en este canal Del libro de él Sí, me acuerdo Fue la vez que visité el CERN ¿Viste ese video, no? La visita al gran acelerador De partículas del CERN ¿El CERN? CERN Pues aquí lo tengo Física sencilla Para todos los públicos Así que ¿Por qué no aprovechamos Que estamos en Navidad Para poner este libro En sorteo entre tus seguidores? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Lo sorteamos? Ya, hagamos algo Pero hagamos algo sencillo Vamos a sortear el libro Entre las personas Que dejen sus comentarios acá El comentario con más likes Se gana el libro Así de fácil Por supuesto La persona que gane Vamos a verificar Que esté suscrita A Date un Vlog Y a Astro Vlog Importante Ya, continuamos con esta locura de vlog Porque está Está extrañísimo También me invitaron A un lanzamiento De un documento De educación Súper importante Y me pidieron que grabara Es la mezcla perfecta para mí Porque mezclo El cine Y astronomía Así que Me encanta eso Este es el documento Que se lanza hoy día No Ese es el bebé Y aquí estamos En el Ministerio De Relaciones Exteriores Y tienen una terraza Espectacular Uh, que harta luz Ahí está la moneda Está haciendo un calor aquí Y esto ya va a comenzar Y aquí estoy Para grabar Estuvo muy bueno Y había mucha gente Del mundo De la astronomía No somos tanto igual Pero Una de las cosas que De verdad cuesta Cuando uno hace videos de YouTube Es la música Y aquí tengo a Pepe Está componiendo música Para que yo ocupe mis videos Para que otros youtubers Ocupen en sus videos Lo estoy convenciendo A otra persona más Para que haga su canal ¿Cómo vas con eso? Oh my god Lo estoy evaluando De momento tengo buenos maestros Así que En buenas manos Vamos a escuchar lo que hizo Necesito nueva música Estoy buscando nueva música Si tú eres músico Y quieres compartir Tu música Como lo ha hecho Ojo de vidrio Matriz Feme Felipe Caroca Ezequiel Rodríguez Patrick Moore El gran Patrick Moore Escríbeme Bueno y si se acuerdan En el video anterior Yo los invité A una observación En el Cerro San Cristóbal Te me escribió mucha gente Y lo siento Muchas personas quedaron afuera No esperaba que tantas personas Estuvieran tan interesados Con observar el universo Así que Lo que quiero hacer ahora Es mostrarte Esa observación Y voy en camino Vean como van los telescopios Como un pasajero más Bueno me encuentro aquí En el anfiteatro Pablo Neruda En la cima del Cerro San Cristóbal Y la vista que tiene Pero hay un problema Está nublado Esperemos que se despeje Por favor Me aproveché aquí Para esperar de forma cómoda Y tenemos que hacer algo Para que se despeje ¿Qué se puede hacer? Me encontré con unos amigos Que no vi hace mucho tiempo Astromania Hola Por favor Voy a dejar aquí abajo Para que vean lo que es Astromania Cosas súper interesantes Con niños Observación Tenemos unas canciones Canciones Tienen juegos Muy entretenidos ¿Por qué? ¿Por qué? No depende de mí Pero No se puede hacer Observación Así ¿Qué te pasa cuando Varios canales Se juntan? ¿Qué te pasa cuando Quiero conocer el sol? ¿Satar en su radio? ¿Mirar el cielo? ¿Cómo un alba? ¿Sú? ¿Qué te pasa cuando Quiero... Viene con la cámara chica Así que si hay viento Hay viento Se está despejando Se está despejando ¿Qué te pasa? ¡Ahí hay que ver los cráteres! Se ven las manchas Que le llaman mares y todo eso Hay harta gente mirando, sonrían Terminó la observación Todo muy bien La música fuerte Eso es lo peor, esas luces son lo peor Eso debería multarse Bueno y como siempre recuerda suscribirte a este canal Si te gusta dale like Deja tus comentarios, yo lo respondo Me interesa compartir contigo, comenta Y bueno, hoy día es navidad Así que les deseo una muy Pero muy feliz navidad Hasta la próxima